Volcú Necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te perdí mi amor Yo no sé vivir Qué extraño Tu mirar Tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes Donde estoy Te diste Un adiós Que me duele No hay nada Que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad Una posibilidad Una posibilidad De volver Ya sabes Donde estoy Oh si mi amor Aquí te esperaré Oh si mi amor Aquí te esperaré Si pudieras regresar conmigo Vengo tarde Yo te amo No te olvido Ven Oh si mi amor Aquí te esperaré Revilla Records La marca de los éxitos